Bienvenida Rafael Núñez, inauguraron el Bar Resto Museo de la Mona Jimena. El Museo Bar de la Mona, Jorge, es un nuevo templo jimenero. Y fue un eventazo, porque claro, allí estuvo la Mona cumpliendo su sueño. Porque él dice que siempre quiso tener un lugar así, que desde hoy está abierto al público. Para ir a desayunar, almorzar, cenar, o también para conocer la historia del mandamás. De una forma muy visual, interactiva, es tremendo el lugar. Y allí, por supuesto, estuvo cuarteteando.com para hacer la cobertura. ¿Pero es que lo veamos? Sí, sí, dale, dale. Dale, mira. El Museo Bar de la Mona Jimena abrió sus puertas. Vení, te invito a recorrerlo. Estoy tan emocionado, tan emocionado que realmente estoy... Me salta en lágrimas, pero las tengo que meter adentro de mi cuerpo. No sabía de ahí que hace 10 años que empezamos con Juana, esto, con los trajes. Cuando empezamos a guardar los trajes, Juana empezó a guardar los trajes hace 20 años. Trajes que ya no usaba más. Y decía que un día vamos a tener nuestro Museo Bar, nuestro buceo. Pero esto ya es más que un museo, ya es algo... No te lo puedo explicar. Que el Museo Bar es algo que la gente va a poder bailar jueves, viene y sábado. Esta es mi mesa, sí. Ya está elegida ya. Mi mesa preferida, esta es mi mesa. ¿Le hiciste algún pedido especial a Carly? Le dijiste, mira Carly, vos hacerme el museo como vos quieras, pero poneme esto. ¿Hay algo así que pensaste? ¿Algo de afuera, algo de adentro? Sí, sí, no. Los colores que me gustan. Por eso se hizo arriba el museo que dice verde, rojo y amarillo. Porque son los colores que a mí me... Que me lleva. Y también el negro, ¿eh? Mona, el otro día le escuchábamos a Juana contando la historia de amor de ustedes. Y conté algo particular de su primera cita. ¿No le pagaste la cena? ¿No le pagaste el almuerzo? A mí me dejó la billetera y no le dijo realmente cómo fue. Se me cayó el gato. Y ella me decía, vamos que tengo que comer. Y salí corriendo y quedó en mi billetera. Ya siento, lleno de billetes. Y bueno, y no pagué. Te saludo, Juan. Sí, gracias a Dios. Y es cierto que no le pagué nunca. Siempre pagué. Pero nunca le devolví la plata porque pago ese día. Pero con interés hoy tendría que darle, qué sé yo. No sé. No sé qué. Mejor que de muy nomás. Él estaría muy orgulloso. Igual que mi mamá que la perdía hace dos años. Se hubiera sentido tan orgullosa de ver que yo realmente hice lo que yo le había prometido. Que yo iba a triunfar. Que iba a hacer cosas que nadie, que nadie, que nadie de la familia había hecho. Lo había logrado. Y bueno, se están dando todas esas cosas. Felicidades. Mi mamá, mi papá, el Tito, todo. Y deben estar muy felices. Mi mamá sí. Y mi papá también. Y yo soy de mi antipersa que me iré a feber. Por favor. Ahí va. Mi papá también. En primaea. ¡Ah, güey, por! En cada remediero de mi练í. ¡Cállate! Como siempre si me arreglas. Usted me levantaba un ratito. En primaea. ¿Qué te crees? Esa canción la conocemos todos, bueno, así también él cerró esta inauguración a puro baile, a puro cuarteto con esas canciones que conocemos todos y que también nos traen muchísimas emociones. Al que se lo vio súper emocionado fue a él, a la Mona Jiménez, que como decía bien, está cumpliendo un sueño. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para ir a conocerlo? Bueno, sí o sí hay que reservar, ya lo decíamos, para desayunar, para almorzar, para lo que quieran. Y ahí también tienen la posibilidad de conocer este museo bar que tiene muchísimos detalles, es como que así mirás para todos lados y encontrás un nuevo detalle. Jorge, vos estuviste ahí también, ¿o no? Sí, y un datito sobre el tema de los detalles. Primero, no es una cosa abigarrada esa que te llenan de cosas, está muy bien puesto, muy bien la verdad. Un laburo han hecho en eso, la arquitectura del lugar, los espacios que han elegido, está muy prolijito, muy bien puesto. De hecho han trabajado, Jorge, equipos de arquitectos, diseñadores y también curadores artísticos, porque se nota eso de recorrido Museo Barso. Y es una obra de teatro, una obra de arte ahí mismo.